Y que pensaban Aquí estamos otra vez En una nueva era Desde las cascadas sagradas ¡Qué decisión tomo! No sé lo que me pasará Si este loco, ¿qué será? No sé lo que me pasará Si este loco, ¿qué será? Que no puedo decidirme ya ¿A quién amo de verdad? Que no puedo decidirme ya ¿A quién amo de verdad? ¿Cómo puedo amar a dos? Si tengo solo corazón ¿Cómo puedo estar así? Quiero una solución Quiero pronto decidirme ya ¿A quién amo de verdad? Quiero pronto decidirme ya ¿A quién amo de verdad? Y dándose la baltita ¡Vamos moviendo la cadenita! ¡Vamos moviendo la cadenita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En Quisabalí! ¡Gracias! 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 No sé con quién me quedo Con la una o con la otra Gracias por ver el video